Con pleno respeto a la Policía Nacional y a sus agentes, que lo que hacen es cumplir instrucciones, pensamos que los mandos políticos de esa Policía Nacional deberían ponderar la respuesta en estas manifestaciones que tuvieron lugar ayer y que a muchos españoles les ha preocupado la respuesta que tuvieron con estos manifestantes. ¿Cómo? ¿Pablo Casado pidiendo ponderación a las autoridades policiales? ¿Cómo ha cambiado este hombre desde que está en la oposición? Está a esto de sacar una guitarra y ponerse a cantar una de un jack. Aunque a mí me gusta este nuevo giro sindicalista del señor Casado, aunque, no sé, por ponerle un pero, también habría sido una buena idea ponderar la respuesta en las manifestaciones de mineros, en las de trabajadores industriales, en las de ciudadanos indignados e incluso en la de independentistas. Sí, cuando cunde el descontento entre los ciudadanos, suele ser una buena idea mandar al barco de Piolín. Es mucho mejor mandar el barco de la patrulla canina. Ellos no dan porrazos, como mucho te dan la patita. Las ca...